Vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a gustar todo lo recto y verdadero, según el mismo Espíritu, y gozar siempre su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre. Bueno, ayer nos corrió la lluvia, los que estábamos anoche, y quedó un poco inconclusa la contemplación de la Anunciación o de la Encarnación. De todas maneras, como yo les decía al principio, ejercicio, o sea, la parte más importante, la hace la persona cuando está sola en su momento de oración. Sacerdote, predicador, pero que en realidad en los ejercicios espirituales no es predicador. Da algunos puntos, y después cada uno lo que tiene que hacer es justamente ejercitarse. Ejercitar la inteligencia, ejercitar el afecto, ejercitar la imaginación, ejercitar la memoria, y así con cada una de las potencias. Y bueno, nos quedamos contemplando a María en su pureza, en su santidad, contemplando el sí de María. Por ahí, si alguno quiere ahora, también puede retomar un poco de eso, contemplar el sí de la Virgen. Un sí que fue total. Nosotros muchas veces a Dios le decimos que sí, o al menos con las palabras, o cuando cantamos, le decimos frases muy lindas. Pero en el fondo, fondo, fondo de nuestro corazón, nuestro sí, siempre es un sí, pero. Sí, pero. Siempre tenemos alguna condición. No es un sí incondicional. Entonces, contemplar, imaginar a María diciendo ese sí, y detenerse en eso. Y como yo les decía ayer, meterse adentro de la casa de María, y ponerse al ladito de la Virgen, y tratar de escuchar la voz de María. Cuando ella va diciendo, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Eso es un ejercicio que puede hacernos muchísimo bien. Como meternos ahí al ladito, y escuchar esa frase, saliendo de labios de la Santísima Virgen. Y si ustedes quieren, ya van a ver que ahora vamos a ir directamente a los puntos de nacimiento, que San Ignacio nos invita a meternos adentro de las escenas. Entonces, yo no sé si ustedes lo hacen o no, o si cuando las mujeres que están aquí, que han sido mamás, cuando han tenido su hijo en la panza, lo han hecho con ustedes. Pero el que se anima, puede acercarse y tocar la panza de María. No sé si lo hacen ustedes o no, cuando hay una embarazada, o cuando ustedes están embarazadas, sobre todo cuando están muy panzona, ¿no? Capaz. Pero cuando, apenas el embarazo, todavía no, quizás. Pero bueno, María está ahí, y adentro de María, está ya la vida del Hijo de Dios. En este año nosotros hemos estado mucho con el tema del aborto, el debate sobre el derecho a la vida. Creo que como nunca antes, todos nosotros hemos visto, tal vez, videos, imágenes de bebés, en el primer momento de su gestación. Un cigoto de dos células, de cuatro células, de ocho células, de dieciséis células, que después se implanta. Y hemos visto todo eso porque nos ha hecho falta este año también, para poder argumentar y sostener el derecho de los no nacidos. Bueno, es increíble, increíble que Jesús haya querido pasar por todas esas etapas. Y en ese momento ya estaba su cuerpo humano, con su ADN, original, único, irrepetible, y su alma humana, con su inteligencia, con su voluntad, con su afectividad. Y ahí estaba Dios, y ahí Jesús, en la panza de María, tan chiquitito, tan tan pequeñito, estaba salvando a la humanidad. Porque Él ya venía con esa actitud que ayer vimos en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 10, es aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No quisiste sacrificio ni oblación, pero me diste un cuerpo. Y el cuerpo de Jesús fue ese cuerpo pequeñísimo, de apenas 0,15 milímetros, en la panza de María. Ese cuerpo, que iba creciendo velozmente, a pasos agigantados, era el mismo cuerpo que Él iba a entregar en la cruz, y que Él iba a dejarnos en la Eucaristía. Por eso, el que quiere volver un poquito para atrás, o meterse ahí, adorando a un niño que va creciendo. Incluso se lo pueden imaginar, ¿no? A ese bebé, a ese hijo de Dios. Que fíjense que a los cinco días de gestación, o a los seis, o a los cuatro, no sabemos exactamente cuánto, yo calculo que fue a los cinco, ya Jesús anduvo haciendo milagros. El Evangelio de hoy. Porque cuando Jesús tenía cinco días de gestación, llenó del Espíritu Santo a Juan. Zacarías había escuchado ese anuncio. Él tendrá, estará lleno del Espíritu Santo del seno de la madre. ¿Quién le dio el Espíritu Santo a Juan en el seno de la madre? El verbo hecho carne, que apenas medía 0,3 milímetros, o menos todavía. Eso también es impresionante. Y también para nosotros pensar, si la carne de Jesús, si la humanidad de Jesús, si la presencia de Jesús tan chiquitito, lo pudo llenar a San Juan Bautista del Espíritu Santo tan pequeño, ¿cómo no nos va a salvar, cómo no nos va a redimir en el sacramento de la Eucaristía? Donde en cierto modo Jesús, como que vuelve atrás en ese misterio de hacerse pequeño, pero no lo hace una sola vez, sino que lo hace una y otra y otra y otra vez. Y así quiere venir a nuestro corazón. Entonces, el que quiere detenerse en eso e ir acompañando a la Virgen en su embarazo, imaginándosela, también a veces nos puede venir bien. Esto es una sugerencia libre, tal vez para aquel que quiera hacer el ejercicio. Puede habernos sucedido a todos nosotros, a algunos de nosotros, que nuestra gestación, el tiempo que vivimos en la panza de nuestra mamá, tal vez no fue un tiempo tan fácil, tan tranquilo. Tal vez justo en el momento en que nosotros fuimos gestados, nuestra mamá, nuestra familia, quizá nuestro papá, o estaba ausente, o había dificultades, o había problemas. Y entonces también ir recorriendo esas etapas junto con Jesús, puede ser para algunos de nosotros la oportunidad como de redimir y de sanar también esa etapa de nuestra vida. En la cual nosotros no cometimos ningún pecado. Pero hoy, hasta los mismos psicólogos reconocen que hay experiencias intrauterinas que pueden marcar a la persona, también después en su manera de ser, en su temperamento, en su carácter. Y tal vez, puede ser que algunas cosas que hoy nos cuestan, o que nos costaron toda la vida, en algún caso pueden tener que ver con esto. Tal vez a alguno de nosotros le pasó la experiencia de no ser un niño o una niña deseado, esperado, sino que tal vez nuestra concepción se dio de un modo, quizá no el mejor. Y sin embargo, el Señor nos regaló la vida y como decía el Salmo 139, Él nos fue tejiendo en el seno de nuestra madre. Pero entonces cuando lo vamos contemplando Jesús, que crece, 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 crece en la panza de María, tenemos la oportunidad también de sanar eso. O puede pasarnos al revés, tal vez para aquellos que tienen la experiencia de la maternidad, quizá alguno de los embarazos no fue fácil. Y quizá en algún momento del embarazo, o al principio, o en el medio, tal vez tuvimos o tuvieron dudas, dificultades, ese hijo quizá no venía tan fácil en un momento tan bueno del matrimonio, de la familia, o de la adolescencia, o de la juventud. Y quizá en algún momento, en la cabeza de alguno de las madres, o de los padres, atravesó, cruzó una idea que no era de Dios. Bueno, tal vez ir a acompañar a Jesús en ese proceso de su gestación, puede servir para que todo quede redimido. Que todos los recovecos, los huecos de nuestra historia personal, hasta aquello muy íntimo que tal vez nadie sabe, porque nadie fue testigo, porque no se lo pudimos compartir a nadie, también el Señor lo pueda redimir. Y bueno, y llegamos al nacimiento. San Ignacio de Loyola, en el libro de sus ejercicios, justamente, él va a proponer, cuando vos haces el mes entero de ejercicio, que hagas un montón de contemplaciones. Pero el libro es chiquitito así, no están todas bien desarrolladas. Solamente de la vida de Jesús, él invita o desarrolla dos de la segunda semana. La de la encarnación, la de María concibiendo al niño, y la del nacimiento. Y después, tomando estas sugerencias que él hace, uno puede meterse en todos los otros rincones de la vida de Jesús. Entonces dice, la oración preparatoria, siempre acuérdense cuando van a hacer una oración, no solamente para hacer ejercicios espirituales, sino cualquier momento de oración, siempre disponernos. No somos robots, no tenemos un botón, por el cual nosotros apretamos, y me pongo en modo oración. Vino como el celular, que tenemos los distintos modos. Bueno, nosotros no tenemos un botón para poner modo oración, tenemos que disponernos. A veces el error que tenemos es que, no sé, llegamos re apurados, así es un montón de cosas, y queremos pasar sin transición, de venir ocupándonos, no sé, de hacer unos trámites en la municipalidad, a ponernos a hacer un momento de profunda contemplación del Señor. Y bueno, obvio que no es tan fácil. Entonces, disponer el cuerpo, y disponer la mente, disponer el corazón, pedir la gracia del Espíritu Santo, pedir que el Espíritu Santo haga en nosotros su obra durante ese tiempo, cuando nos vamos a encontrar con Jesús, de distintas maneras, y sobre todo cuando vamos a leer la Escritura. Primer preámbulo, la historia. Acuérdense, cuando dice primer preámbulo, la historia, es una invitación a leer el texto de corrido. En este caso, Lucas 2, del 1 al 18. Lucas narra el censo, narra también, es el único que cuenta este detalle, ¿no? Que para nosotros es tan familiar con los pecedores vivientes, que no había lugar para ellos en el albergue. Y también, él es el que narra la visita de los pastores. Si alguno quiere, puede ir a Mateo y buscar la visita de los magos. También es muy interesante. Pero yo le sugiero este, ¿no? La historia. Acuérdense que cuando San Ignacio daba sus ejercicios, cuando escribió el librito por primera vez, no era común que la gente tuviera el Evangelio, ni la Biblia. Entonces, él le va a dar como un resumen de esa historia. Dice, ¿Cómo desde Nazaret salieron Nuestra Señora en cinta, casi de nueve meses, como se puede meditar piadosamente, sentada en una borriquilla, imagínenselo al burrito o a la burrita, y José y una esclavita, dice San Ignacio. Es un detalle pintoresco. Yo no creo que María y José llevaran una esclavita, pero ahí lo pone San Ignacio. ¿Y qué es lo interesante? Como yo les decía ayer, las contemplaciones que propone Ignacio se parecen más a participar de una obra de teatro, o sea, actuar en una obra de teatro, que a ver una película en el cine. Entonces, si aparece la esclavita, listo, nosotros tomamos ese papel. Entonces, salimos de Nazaret, es muy interesante que podamos empezar a Nazaret, es muy, como nos hace mucho bien pensar, todo, ¿no? Vino el enviado del César, dijo, un censo, ahora hay que ir a Belén. ¿Cómo tomaron la decisión, María y José? José, eso, uno se pone a imaginar, ¿no? Una mujer a punto de dar a luz, y viene esta decisión de parte de los políticos, vamos a decir así, porque César era el emperador, y quizá para ninguno de nosotros, que nosotros hoy, hubiera sido muy fácil obedecer esa orden. ¿Cómo llegaron a tomar esa decisión? Y cómo ellos, y acá viene lo interesante, para la contemplación, cómo ellos supieron leer, en una decisión, de alguien, que era en este caso el emperador, la providencia de Dios. Y eso para nosotros es muy importante, porque a veces cuando hablamos de la providencia de Dios, nosotros tenemos como una visión quizá un poco mágica, como que Dios nos va a hablar directamente, o con un ángel, pero muchas veces el querer de Dios se manifiesta, en las decisiones, de las personas que nos rodean, nuestras autoridades, y cómo saber leer, el plan de Dios también, en las decisiones de los hombres. Cómo fueron caminando, el que le gusta, se puede imaginar el camino, todo este proceso, hasta que llegan al lugar. La composición viendo el lugar, imaginarse la casa de Nazaret, el camino, lugares más agrestes, más desérticos, otros un poco con más vegetación, caminando bajo el sol, caminando al amanecer, caminando al atardecer, van llegando a la ciudad santa, es muy lindo imaginarse a María y a José, que amaban tanto Jerusalén, con cuánta alegría, iban cada vez, y después de Jerusalén van a Belén, que estaba a unos kilómetros, cuatro o cinco kilómetros de Jerusalén. Imaginarse la gruta del nacimiento, dice Ignacio, qué grande o qué pequeña era, qué baja o qué alta, y cómo estaba preparada. No sabemos exactamente, probablemente, era una cueva, en la montaña, o un hueco en la montaña, al cual se le había hecho como una especie de protección, una especie de techito con vegetación, con ramas de árboles, o con troncos de árboles, o palmeras. Y el lugar, obviamente, no era un sanatorio, no era una maternidad, no era un hospital, no era un lugar limpio, no era un lugar lindo, no era un lugar perfumado, ni agradable, probablemente, era un lugar frío, húmedo, y sucio, y con mucho olor. Imagínense eso. A veces nosotros tenemos una imagen muy bucólica, así de los pesebres, los lugares muy hermosos, y en realidad, era todo muy, muy, muy austero. Una gran exigencia para ellos. Ese es el lugar que eligió el Hijo de Dios. El Papa Benedicto XVI, en una homilía, dice que en el Medioevo, se solía representar el nacimiento, en medio de una ciudad en ruinas. Bueno, ¿qué tendrá que ver la ciudad en ruinas? Con el pesebre. Y dice el Papa que en el fondo, era un simbolismo del mundo, era el mundo el que estaba en ruinas, el mundo en el deterioro, a causa del pecado, y ese mundo en el pecado, ese mundo deteriorado, es el que viene a reconstruir Jesucristo. Entonces, imaginarse bien ese lugar. Tercer preámbulo, la petición, lo mismo que pedimos anteriormente, conocimiento interno del Señor. que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Por mí se ha hecho hombre. Eso es muy importante en estas contemplaciones. Jesús no viene al mundo para salvarnos a todos, simplemente. Jesús viene al mundo para salvarme a mí, personalmente, particularmente. Entonces, en muchos momentos de la vida de Jesús, también nosotros podemos imaginar este diálogo con el Señor. Señor, ¿por qué haces esto? Imaginarnos que Jesús nos responde, lo hago por vos, lo estoy haciendo por vos, para salvarte a vos, para mostrarte a vos cuánto te quiero. Y bueno, después, los tres puntos clásicos. Ver las personas, mirar lo que hablan, mirar lo que hacen. Podríamos decir, oír lo que hablan, ¿cierto? Pero bueno, está el textual de San Ignacio. Ver las personas. Y acá de nuevo, imaginarla a la Virgen. Imagínenla cuando van llegando a Belén. La fe nos dice que no tuvo dolores de parto. Lo cual no quiere decir que ella no hace sentido la inminencia del parto. Son dos cosas distintas. ¿Qué había en su corazón? ¿Y cómo se expresaba en su rostro? ¿Cómo estaría María? Imaginárselo a José. A José que, llegando a Belén, va buscando un lugar para que nazca un niño. Y se encuentra todas esas puertas cerradas. No sé, yo siempre me imagino cómo hubiera reaccionado yo en esas circunstancias, con cuánto enojo, con cuánta ira, con cuánta desazón, impotencia y violencia quizás. Y nosotros tratar de meternos allí a imaginarlo a José. Con un profundo dolor, pero sereno, manso, silencioso. Imaginarla también a María en esa misma actitud. Cuánto, ¿no? Para obtener ahí de fruto. ¿Cómo reaccionamos ante las cosas que no se nos dan como nosotros las esperamos? ¿Cómo reaccionamos ante nuestras frustraciones? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos cierra las puertas? En el plano humano, en el plano afectivo, en el plano familiar. Todos tenemos experiencia, quizás, de relaciones que de pronto se rompieron y que vos buscaste recomponerlas y encontraste, pam, una puerta cerrada, ¿sí? En la nariz. ¿Cómo reaccionaste? María y José, entonces, manteniéndose en paz, sintiendo dolor, preocupación y a la vez la confianza, ¿no? Y también imaginar al niño, el niño a punto de nacer. Bueno, ¿vieron qué dice ahí? Ver las personas, la esclava, el niño, y ahí dice San Ignacio, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en lo que necesiten, como si presente me hallase. Esa es la palabra clave de los ejercicios ignacianos en las contemplaciones. Entonces, te fuiste al lugar del nacimiento. Yo te invito a que te metas y lo primero que hay que hacer que es limpiar el lugar. Entonces, imagínate que estás ahí y lo ayudás a San José a sacar si hay algo que tiene olor feo, a prender un fuego, a buscar algo de pasto seco para que María pueda estar más cómoda, tal vez buscar de afuera algo que pudiera traer un aroma más agradable, ventilar si se podía, pero imagínate que vos estás ahí y que lo ayudás a San José a hacer eso. Y por supuesto que el momento más impresionante es el del nacimiento, pero ahí nos tenemos que quedar con las ganas nomás porque no sabemos cómo fue. Hay algunos narradores del nacimiento, yo soy un gran admirador de Dobrakzynski que es un escritor polaco, autor de varios libros, pero el más perfecto para mí es La sombra del padre. No le estoy haciendo publicidad a la librería parroquial, pero no sé si lo tienen, lo pueden comprar, vale la pena realmente ese libro. Y bueno, vos cuando vas leyendo el libro decís, ajá, ¿cómo va a narrar esa parte? Porque viene tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto, que vos decís, ¿cómo lo va a resolver? Bueno, y por supuesto lo resuelve magistralmente, no se lo voy a contar para que lo compren el libro, no. Justo en ese momento San José sale afuera, sale, ¿no? Porque el libro está narrado desde San José. Sale afuera de la gruta y estando afuera de la gruta, no sé si va a buscar leño, o buscar agua, o buscar algo, siente como un estallido de luz, ¿no? Que sale desde dentro de la gruta, le está a espaldas, ¿no? Entonces, cuando vuelve, vuelve así corriendo así al lugar de nacimiento, María ya está con el niño en sus brazos amamantándolo, ¿no? Bueno, me parece que es la mejor forma de preservar el misterio, pero si quieren acompáñenlo a San José y hagan ese camino, pero métanse, métanse adentro, ¿no? Y que sienten como ese destello de luz, como vieron que dice el texto de Isaías, se lee la misa noche buena, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una luz, para los que habitaban en la tierra de sombras ha brillado una luz, ¿no? Entonces, la oscuridad y de pronto como dice también en el Salmo 139, las tinieblas no son tinieblas, ante ti la noche es luminosa como el día, ¿no? Y bueno, se meten de nuevo en la cueva y está el bebé, ¿eh? Nosotros también estamos mal acostumbrados porque los bebés de los pesebres que tenemos en casa son bebés más o menos que ya tienen como tres años, ¿no? ya están todos armaditos y tienen rulos y estaban a punto ya de dar un sermón, ¿no? Están por dar el sermón de la montaña más o menos. Pero Jesús cuando nació era como un bebé recién nacido, nada, ¿no? Entonces, nos puede ayudar alguna imagen que tengamos, ¿no? de un bebé recién, 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 recién nacido. Y ahí dedíquense, quédense, hagan el ejercicio, ¿viste? Pero dedíquenle tiempo, todo, ¿no? El bebé con las manitos, como son las manitos de los bebés, los piecitos, vieron que la piel es media como transparente, ¿no? Todos los detalles que tiene un bebé recién nacido que apenas, apenas puede abrir los ojos, o vieron que los bebés cuando bostezan es como que la boca se le arruga, así, no sé cómo decirlo, que es media rara, así la forma que tienen de bostezar. Bueno, ustedes saben mejor que yo seguramente, y no solamente lo miran, acuérdense, como si presente me hallase. Primero imaginar a San José que se arrodilla delante del niño, que lo besa, que lo toma en brazos, y después ustedes mismos, esto para mí es el momento más hermoso del ejercicio del nacimiento, pedirle a María que les dé el niño. Se lo piden. Se lo piden. Acuérdense, utilizamos todos los sentidos. Vista, gusto, olfato, tacto y oído. Todos los sentidos espirituales. Y tomar el bebé en nuestros brazos. ¿Sí? Y se quedan ahí con el bebé. Abrazándolo, acariciándolo, jugando, con el bebé, haciéndole cosquillas, riéndose, no sé, todo lo que se hace con un bebé chiquitito, con el niño Jesús, con mucha reverencia, pero con mucho cariño, porque en el fondo Dios podría haberse manifestado de mil maneras, esplendoroso, lleno de fuerza, y se quiso manifestar así. Entonces, ¿para qué se quiso manifestar así? Para provocar a nosotros justamente esa actitud de ternura y de cariño que nosotros tenemos ante cualquier recién nacido. y se quedan, se quedan ahí, dice, mirar, advertir y contemplar lo que hablan. No sé, yo también me imagino por ahí a María y a José llorando de emoción, llorando de alegría. Tal vez María se había cantado en la casa de Isabel, tal vez se puso a cantar ahí en ese momento, se pusieron a cantar con San José y mirar lo que hacen, sobre todo el Señor, pero también ellos. Después van a aparecer los ángeles y van a aparecer los pastores. Entonces, también imaginarse a los pastores, a esos hombres rudos, probablemente no gente tan prestigiosa, solían ser personas con bastante mala fama los pastores, porque al vivir de noche, lejos de la civilización, muchas veces tener una vida no tan buena, no son los pastores simpáticos, no son los pastorcitos de Fátima, los pastores de nacimiento solía ser gente que a veces hasta tenía como cierta fama de delincuente, ¿sí? Y bueno, a eso fue a buscar Dios a los primeros, imaginarse cómo llegan, cómo entran, cómo reverencian al niño y el canto de los ángeles, si a alguno le ayuda, también es hacer intervenir el oído, el niño llorando, los ángeles cantando, María y José, los pastores con exclamaciones de alegría, esa es la contemplación del nacimiento, yo creo que como gran fruto también de esta contemplación y con este conocimiento interno de Jesús, una de las cosas que más puede ayudarnos a hacer crecer es la ternura con Dios, la delicadeza con Jesús, darnos cuenta de que el amor del corazón de Jesús es un amor plenamente humano y que así como es un amor humano también Jesús sufre por nuestra falta de amor no es así una metáfora y quiere hacerse niño como para darnos a entender esto que necesita de nosotros sabemos que él es todopoderoso pero él eligió esta manera entonces a veces nuestro trato con Dios nosotros nosotros por ahí podemos ser como demasiado distantes demasiado frío una religión quizá demasiado automática o basada mucho quizá o demasiado en el cumplimiento y el niño nos descubre esta dimensión como mucho más de la ternura del cariño del afecto que tenemos también que redimir que no es sentimentalismo sino es darle al sentimiento a las emociones el lugar que deben tener porque nosotros lo debemos servir a Dios con todo nuestro ser inteligencia voluntad sentimientos afectividad emociones y con nuestro cuerpo por supuesto con todas las dimensiones de nuestra persona bueno el coloquio San Ignacio acá no da tantas indicaciones dice que podemos hablar con Dios Padre pero también con María está en el punto 117 pidiendo gracia según lo que sintiera en mí para seguir e imitar más al Señor nuestro que acaba de encarnarse entonces pidiendo gracia según lo que sintiera en mí algunos de nosotros quizá nos impacta y quizá estamos necesitando en este momento pensar en la pobreza de Belén quizá sin darnos cuenta nos fuimos volviendo demasiado ambiciosos demasiado materialistas demasiado consumistas quizá estamos demasiado pendientes de lo que tenemos o no tenemos quizá incluso nos agarra así un poco este fin de año o esta Navidad entonces podemos pedir Señor dame el amor a la austeridad el desprendimiento de las cosas materiales el saber contentarme con lo que verdaderamente yo necesito para otro puede ser lo vamos a seguir meditando en el segundo ejercicio si Dios quiere el poder fortalecer el amor en la familia el cariño hacia los hijos los hijos chiquitos y los hijos grandes porque los hijos siempre siguen siendo chiquitos sobre todo para las madres como que nunca crecen y a veces mirándola a María como cuida como protege ese niño mirándola a José también podemos descubrir y pedir eso Señor aumenta mantén vivo en mí el amor y así con cada una de las virtudes de María y de José yo lo que les aliento entonces a detenerse arrancando Nazaret pero no dejen de tratar de llegar a este encuentro íntimo con el recién nacido y como en todo San Ignacio dice al principio de los ejercicios no el mucho saber harta el alma sino el gustar y sentir las cosas internamente entonces no lo aclaré antes pero para los que han hecho ya los otros ejercicios yo estoy en el primer punto y ahí me quedo y encontré ahí lo que el Señor me quiere regalar encontré consolación me quedo ahí no importa si no llego hasta el final porque no el mucho saber harta el alma sino el gustar y sentir las cosas internamente y seguramente en ese lugarcito donde el Señor te regala consolación está la gracia que Él quiere darte en este ejercicio gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos amén Sagrada Familia de Nazaret ruega por nosotros y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.